Pero sin fijar cifras ni plazos, Donald Trump, quien abogó por una rápida retirada para dejar de gastar el dinero en un país remoto, optó por escuchar al Pentágono. Y el ex arduacil Joe Arpaio dijo no saber si el presidente Donald Trump lo indultará hoy durante su visita a Arizona. Tampoco sabe si el mandatario lo invitará al meeting en Phoenix. Ganaron la lotería de visas, pero el gobierno no les quiere dar la residencia. Más de un centenar de inmigrantes de países de mayoría musulmana incluidos en el veto migratorio y que ganaron la lotería de visas están a punto de perder esa oportunidad. Por ello, 103 inmigrantes de estas naciones presentaron una demanda en la cual acusan al Departamento de Estado de retrasar el proceso de sus solicitudes. En caso de que sus visados no se expidan antes del 30 de septiembre, perderán ese beneficio migratorio. La policía española abatió al fugitivo que conducía la furgoneta con la que se perpetró la masacre en las Ramblas de Barcelona e informaron que la cifra de víctimas fatales subió a 15. Las autoridades informaron que analizan la evidencia encontrada tras una explosión en una fallida operación para fabricar bombas y durante la cual se presume falleció un imán al que se señala como el autor del atentado. La Fiscalía del Estado Mexicano de Morelos abrió una investigación sobre el encuentro de un funcionario municipal con hombres armados, tras revelarse recientemente un video filmado en el año 2015 y que muestra como presuntos miembros de un grupo criminal extorsionan al alcalde de Mazatepec e incluso amenazan con asesinarlo. En otro fragmento de ese video, Jorge Toledo Bustamante, alcalde de Mazatepec, pide a los encapuchados hablarle personalmente a su jefe y les recuerda que un día, lo ayudó cuando estuvo en la cárcel. Seguimos en México donde las autoridades emitieron una alerta por la actividad del volcán Popocatépetl que en las últimas horas emitió más de 400 exhalaciones y lanzó cenizas. Advirtieron sobre la posible caída de ceniza en algunas localidades y exhortaron a no acercarse al coloso ante el riesgo de ser impactados por fragmentos. Más adelante regreso con más noticias, pero ahora pasemos con...